¿Cómo diario? ¿Por qué el hombre es así? ¿Cómo empezó? Empece por ahí, Franco o él No, es que llervarde, llervarde mucho Pero espere que me pase a ir así, porque quiero ¡Ay, Sofía! Espera, espera, no, espera ¿Qué pasó? Espera, te lo puedo decir ¿Está bien? Sí, espera ¿Está pasando? ¿Está pasando? No, 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 combate ¿Qué quiere? ¿Está pasando? Ahí puse por el mal ¿Si estás treseado, boludo? ¡Toma lo! Bueno, entonces lo está pasando ¡Aaah! ¡Venta! ¿Qué te pasó? ¡A ver si lo hicimos! ¡Ay, Sofía! ¡Enviaste! ¡Ya está! ¡Ya me la enviaste! ¡Vamos cantarle todas! ¡Tú canse lo sabemos todas! Así que ese lo vamos a cantar todos, manguer. ¡Por favor, uno es que cantemos todos, manguer. Hijo de puto, a vos también, que estás filmando, a vos te digo. ¡Guay, quiero tanto! ¿Cuándo empezó la canción? ¡Guay, quiero tanto! ¡Guay! ¡Guay, quiero tanto! No sé qué piensas así, pero que ahora me pierdo, pero afuera del negro me doy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, pero recuerda que yo me pego en tu lugar, me hace mil cosas. Pero cariño, pero cariño. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro! ¡Aro! ¿Qué piensas puedo decir? Hubiera sido hecho mucho aro. ¡Mobai! ¡Es mi corazón! ¡Quiénme la bomba! Mi corazón es un dinero. Es para que siempre te quiero, boludo. Por favor, chicos, les hago un favor. ¿Te decía algo, aro, 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 aro. ¿Qué? No, debes decir que es raro, boludo. Dije que te vas a besar. ¡No, te lo es, no! No, le quedo un poquito. ¡Mobai, no, me hagas! No, le quedo un poquito. Vamos a dejar un botán aquí. ¡No, le voy a ir! ¡No, le voy a ir! ¡Mobai! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.